Bueno, la verdad que con una alegría inmensa, sabiendo de que, bueno, como ya la gente lo sabe, estas luminaria estaban pensadas de antemano y tuvimos una ventana de tiempo para poder hacerlas, que la empresa trabajara, y los resultados están a la vista, una iluminación acorde a lo que tenemos que tener para el campo de juego, de nueva tecnología, nueva tecnología LED, con 800 lúmines, que, bueno, la verdad que casi triplicamos largamente las que teníamos en el estadio actualmente, y, bueno, lo que todo respecta a poder estar tranquilos, ahora recién tuvimos un pestañazo de las luces y automáticamente prenden por un tema de que se ve que hubo una descarga o una baja tensión en UTE porque hay un equipo de la empresa Kilowatt ahí con el generador, y, bueno, nos dijeron de que no se cortó totalmente la electricidad, así que debe haber habido una baja tensión en la red de UTE por la tormenta que hubo, y, bueno, y ahora, no sé si mejoró del todo, pero tenemos el solcito levemente que está ahí asomando. Así que, bueno, hay que ponerle buena onda al sábado, le pusimos trabajo de mañana y de hace 15 días atrás que todo el staff de la Intendencia, pero especialmente a los funcionarios de la Dirección de Deportes, bueno, las felicitaciones, ya se lo dijimos personalmente, y, bueno, y demostraron que están a la altura de poder estar haciendo un campeonato internacional de esta magnitud. Acá se movió mucha gente, se mueven muchos intereses, y, bueno, los intereses municipales los supimos suplir con pasar con creces, así que estamos muy contentos del equipo que estamos teniendo, y, bueno, y sin duda que del resto de los funcionarios de otras direcciones que nos dieron más que una mano para que hoy tengamos este torneo, el puntapié inicial, y, bueno, la gente a invitar, que venga, que disfrute. Hay muy buen fútbol, hay muy buen fútbol. Estos chiquilines que están jugando hoy aquí, estos sus 20, bueno, son los que en los próximos meses van a estar jugando a gran torneo, o en la primera, o siendo, bueno, vendidos para algún cuadro. Así que, bueno, estamos contentos de que Colmebol nos haya elegido nuevamente, y, bueno, esperemos que dentro de poco podamos tener, estamos apuntando, no terminamos este, pero ya queremos seguir trabajando para estar en condiciones de tener otro torneo. Nosotros, con nuestro trabajo, hablamos con toda la gente, hablamos y buscamos uno al que vemos todos los días. Hablamos con aquel que vino, que vino en la organización, Colmebol, algún turista, llegó el hermano Requelme, ahí estamos en la camioneta de costadito, y hablamos con la gente de Colmebol. Y están sorprendidos, y están agradecidos por el trabajo que han hecho, ¿eh? ¿Y cómo quedó esto? ¿Se lo han dicho ustedes? Sí. Sabemos de que están contentos, de que ayer, cuando se hizo el ensayo final, se fueron temprano en la noche, y no podían entender que estaba todo hecho, y que se tenían que ir para descansar y volver temprano, como todos los días, en estos últimos días. Así que, para nosotros, que Colmebol tenga ese concepto de colonia, no solamente, bueno, el trabajo, sin duda, que hacemos acá en el estadio. Están contentos con todo, con el entorno, con los hoteles, con lo que es el transporte. Bueno, la policía, sin duda, que se ha portado de una forma espectacular, yendo y viniendo, estando atrás de las delegaciones, lo que tiene que ver, sin duda, con la alimentación. Bueno, Colonia creo que es un todo. Y estos torneos que, bueno, vienen muchos dineros, que en otro momento no estarían, son buenos también, porque sin duda que van a llegar a mucha gente, y ese es uno de los objetivos que también como Intendencia de Colonia podemos brindar, el poder tener estos contactos para que el pueblo tenga, bueno, algún dinero de estos que pueda llegar a venir de Colmebol. Y estamos, ya te digo, estamos muy contentos por cómo Colmebol nos ha hecho las devoluciones, y quedamos a la espera, bueno, del torneo, pero le propusimos a Colmebol, ya que están aquí, sobre todo a la gente de la organización, puntualmente lo que tiene que ver con las cabezas, de que nos digan qué cosas tendríamos que modificar para mejorar. Eso es lo que estamos apuntando, y bueno, y bueno, y ojalá que podamos tener, en un futuro ya estamos trabajando, a ver si en un futuro cercano podamos tener un poquito más de capacidad en el estadio. Ya lo hemos hablado con gente de AUF, y bueno, creo que con trabajo vamos a estar consiguiendo aumentar un poco de capacidad el estadio para poder recibir, bueno, este torneo y algún otro que necesita un poco más de público. Muchas gracias, Diego. Por favor, gracias a ti.